Un buen desayuno antes de comenzar a grabar ¿Cómo están amigos y amigas Cracks de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el cine argentino Y a mi criterio la que yo considero la mejor película argentina de las últimas décadas Que por si fuera poco también trabaja en este caso también a mi criterio El mejor actor que tenemos acá en Argentina que es el señor Ricardo Darin Así que empiecen a sacar conclusiones sobre de qué película les estoy hablando En el año 2001 estuvo a esto, estuvo nada de ser nominada al Oscar a mejor película extranjera Pero bueno, eso no le quitó que ganara un montón de premios en el año 2001 y en los próximos años también Ganó el premio a Mejor Director, Fabián Bielinski A Mejor Guión también, Fabián Bielinski Mejor Actor, Ricardo Darin Mejor Actriz de Reparto, Elsa Berenguer Mejor Fotografía Mejor Montaje En fin, una película realmente muy muy buena De hecho, fue tan buena que en Estados Unidos intentaron hacer un remake Pero la verdad que no tuvo mucho éxito Por si todavía no se dieron cuenta, me estoy refiriendo a Nueve Reinas Sí, señoras y señores Nueve Reinas es una película argentina que se estrenó en el año 2000 Dirigida por el señor Fabián Bielinski en Paz Descanse Y protagonizada por Ricardo Darin y Gastón Pols Entre otros actores de renombre como Leticia Breche, Rolly Serrano, Tomás Fonsi, etc. ¿Por qué elegí esta película? Bien, fueron varias razones Una de ellas es que muestra una realidad algo cruda de lo que era la ciudad de Buenos Aires En la década de los 90, y de lo que posteriormente iba a ser Por otro lado, es una película que tiene un guión excelente Y tiene un uso de cámara espectacular Que hace que prestemos atención desde el primer minuto en que transcurre la primera escena Hasta el final Que por cierto, el final... O... O... El señor final Es algo que no te esperás La verdad que a mí me gusta mucho eso De lo que vos venís tanto tanto en la historia Y de repente salta con un final Que nada que ver Que te sorprende Que vos decís Esto es lo último que puede llegar a pasar Y pasa Obviamente no voy a dar spoilers Por si aún no viste esta película Pero si sos argentino Y tenés más de 20 años Seguramente Ya la habrás visto La historia de esta película Se trata sobre dos estafadores Que se encuentran ocasionalmente Y se ven involucrados en una situación a resolver en una estación de servicio Uno de ellos utiliza toda su inteligencia para estafar a la personal de la estación de servicio Y logran zafar de ese embrollo en el que estaban metidos Y bueno, a partir de acá se empiezan a conocer un poco más Estos estafadores Empiezan a hacer algunos trabajos juntos Hasta que llega lo que podría llegar a ser el gran golpe de sus vidas Lograr vender unas estampillas denominadas Las Nueve Reinas Que están cotizadas en medio millón de dólares Pero bueno, yo les voy a dar más información respecto a esta película Yo les sugiero que vayan y la vean Y si ya la vieron, véanla de vuelta porque está muy buena Esta película se filmó en Buenos Aires Allá por finales de la década del 90 Con un presupuesto de un millón trescientos mil dólares Que era una suma bastante considerable para la época Pero logró recaudar más de tres veces esa cifra O sea que fue un verdadero éxito Lo que me gusta mucho de esta película es que podemos ver las calles de nuestra ciudad Podemos ver un puerto madero muy similar al que vemos hoy Pero obviamente 20 años atrás La verdad a esta película me cuesta mucho encontrarle un defecto Alguna falla Está tan bien producida y tan bien realizada Y con un profesionalismo que la verdad se me hace muy difícil Poder encontrarle algún detalle o algún fallo Y bueno, acá también queda un poco demostrado Que no hace falta tener las mejores cámaras Ni hacer los mejores efectos especiales para tener una buena película Basta que tengamos un buen guión armado Que tengamos actores que puedan interpretar correctamente a nuestros personajes Y horas y horas de trabajo y filmación Y bueno, voy a estar haciendo más videos como este sobre cine Voy a estar compartiendo en realidad mis películas favoritas Voy a hacer tops sobre diferentes películas Porque obviamente meter una sola es bastante complicado Pero bueno, en este caso hay muchas películas buenas de acá de Argentina Que han salido últimamente también Pero bueno, esta es como la que yo considero que a mí más me ha gustado en cuanto a todo Yo meto todo en la bolsa Cámara, actuación, vestuario, guión, fotografía, etc. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado Si fue así, no te olvides de dejarme un like Poneme abajo en los comentarios ¿Cuál es tu película argentina favorita? Si no sos argentino, no pasa nada Podés poner ¿Cuál es tu película favorita de tu país? No se olviden de seguirme en mis redes sociales Voy a estar dejándolas igual abajo en la descripción de este video Suscríbanse y estén al tanto de todos los videos Porque vamos a seguir hablando sobre estas cosas que tanto nos gustan Muchas gracias por ver este video Y nos vemos el sábado que viene ¡Chao!